¡Hola chicos! Estamos en camino. ¡No ayuda! ¿Está Brenna? Ahí está la Cristina. No, ninguno de nosotros estamos parados. ¿Qué hay otra? No me quiero, por favor. Vamos a grabar un video hoy, que es un vlog sobre la boda de mi hermano que se casa hoy. Jepe. ¿Cómo se llama? Jepe. Jepe. Se llama... Se llama Javier. Se llama José Javier. Pero vamos a ver cómo queda el video. Chiqui. ¡Disfrútenlo! Vamos a tratar de grabar bien. Quería esperarla aquí afuera para verla afuera. ¡Yugo! Sí. Yo creo que ya está. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! Jejeje. También, mira. Todos estábamos preocupados porque no venía la novia. No venía la novia. ¡Ya viene la novia! ¡Ahora no soy yo! ¡Ay no! ¡Ya veo! ¡Ahora no soy yo! ¡Ahora puedo tomar videos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás? Ahí. ¿Dime de grabar la novia? No, no, no. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Puedo ir a la casa? ¿Dónde? ¿A la casa? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, con tu mamá. ¿Ya llegó mi casa? ¿Ya llegó mi casa? No, no, aquí metes aquí entre los dos. Démos el espacio ahí. Yo quedo con la mamá y medio. ¿Y qué quiere hacer el...? ¡Ey, Alejandro! Mejandro Es la primera vez que voy a una limotrina ¡Guau! ¡De verdad! El aire acondicionado ¿Te apagó el clix? ¿Pone el aire acondicionado? ¿Y tu mamá? Mi mamá, yo no sé que la hizo el chat Alguien que está conectado, no sé quién es Pero solo nomás buscan eso Y le dan a conectar a pantalla Si quiere con el cable Si quiere con el cable La única diferencia es que Así no te va a dar videos No, no, no importa Pero la música del video Sí, entonces ya lo suena La música La cumbia Hey, I'm in here Voy a 30 años Es un bion bueno que suena esto Porque ahorita vamos Un bion bueno O vamos de paris No, no sé Enhorita vamos a paris No, no sé No, no sé ¿Más como tú estás en paris? Sí Sí DJ Alex provín ¡Suscríbete! 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 ¿Tú has ID? ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Se apagó? No, porque va para atrás. Espere, ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay copas, ¿no? Ahí está la rueda. Ahí está, otra va. No puedes, abran las cosas, puedes. No puedes, abran las cosas. No puedes, abran las cosas. No puedes, abran las cosas. ¿Qué pasa? Bájale un poquito de volumen ahí. Bájale volumen. Dame volumen que va a hablar el novio para hacer el brinde. Oh, brinde, brinde. ¿Es el mío? Aquí está. Bájale volumen. ¿Otra copa para la novia? Una copa vacía. Aquí no tenemos copas. Aquí no tenemos copas. ¿No más? Aquí con tres. ¡Face for life! ¡Face for life! Toño quiere un trago, pero... ¿Me doy o no le doy? No. Yes. ¿Esta es? Oh, si tiene alcohol, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 11% es mucho. Yo he bebido Modelo antes. ¿Qué? Sí. No te vas a ir a la cárcel. 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 ¡Veren, veren, veren! ¡No estaba grabando! Y isla. ¡Voy a todo! ¡Salude! ¡Salud, salud! Salud, salud, salud. ¡Salud, salud, salud! ¡Música, música! No you want water? Es uma, water. I saw you pour it in. ¡Música, música! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no ha salido una foto ¿Ya lo tomaron? No, no, no Recuerdan Bic papi, ¿whod es usted, hermano? ¡Yo! ¡Hey! ¡Conoraco! ¡A las 3! ¡Ya a las 3! ¡Abra la mano de los brazos! ¡Esa no ya no hacen nada! ¡Esa no ya no hacen nada! ¡Así! ¡Ese ahí eso! ¡Lindísimo! ¡Vamos así eso! ¡Bello! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Al mediterráneo solo por felicitarlos! ¡Esto es uno primero! ¡1,000 likes! ¡1,000 likes! ¡1,000 likes! ¡1,000 likes! ¡2,000 likes! ¡Ven, ven, ven! pero miren no es para el nube, es para el nube porque si te salió para el nube, es para el nube ¿se quiere el nube? ¿se quiere el nube? ahora se quiere el nube mira el nube, se quiere el nube hable así, tipo a un ensayo, preparado los nueve, dale los brazos, mami preparado, uno, dos dale no 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 mi mamá en la guada de chepe está comiendo en el maldonald no 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 tenia hambre no queda la boda de ir a comer no queda la boda no queda la boda no ve que aquí como quiere reservar un buqueto aquí va la reservación esto es de la boda 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 venimos a comer aquí no estaremos con mi abuela y a tener no quiero ir a comer a la boda Sara no quiero ir a comer a la boda no tiene la rosa pero donde vamos ahora donde vamos donde vamos donde vamos a ver grabame a mi no para no 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 donde vamos donde vamos ahora vamos para el club a comer de vuelta a bailar ¿Para qué tal les iba a bailar? No, no me nieces. ¿Para qué tal les iba a bailar? Va a bailar. Vámonos hoy. Vámonos. Vámonos allá va a haber más comida. Lleve el dedo poquito para billetes. Ya venimos a comer al McDonald's con mi tío. Con mi tío Chepe. Con el Sainé, el McDonald's. No, pues sí, vamos a poner Sainé. Ahí está el McDonald's, una paja. Mandáselo a Chepe. ¿Qué paja que fuimos a comer al McDonald's? Ordenado por el casino. Ordenado por el casino. No, Chepe hizo la reservación. Sí, Chepe fue quien la hizo. Me iba la verdad. Ya, porque como nosotros no aguantábamos el hambre, estábamos más viejitos. Ok, Chepe, lo vemos. Chepe, gracias por la reservación en McDonald's. Ahí está el McDonald's. ¡Sí! Ahí está el McDonald's. Aquí está мин. El McDonald's ya está fijando en nombre de los Schweepernelour. ¡Suscríbete!